¿Cuál es su nombre? Don Walter, ¿qué? Me llamo Walter Pérez López. Walter Pérez. Soy... Bien, Don Walter, hoy la Cruz Roja Costarricense está en esta actividad, en su comunidad. Tal vez si nos comenta, ¿qué le parece que esté la Cruz Roja, la donación de estos equipos? Dándonos comentar. Agradezco al compañero de la Cruz Rojas que esta donación sea muy importante para nosotros, ya que en este material no tenemos acá, como sabemos que hay accidentes que pasan en nuestra comunidad, para nosotros es muy importante, muy buenísimo, la ayuda que se dio a la Cruz Roja, y lo cual lo agradezco bastante. Los felicito un montón. ¿Cuánta población se ve beneficiada con estos equipos? ¿Cuántas personas? La asociación de Nairia Bari tiene 282 afiliados, puede ser beneficiada en este equipo. ¿Y qué opina de esta actividad hoy, que hay tantos niños y jóvenes compartiendo con la gente de la Cruz Roja? Bueno, aquí son muchos, porque como son días, por ejemplo, el lunes, que la gente ya no vino tanto, porque medía un poco, entonces no se iría solamente en esta actividad, tendría que poner otra fecha, ya sea el sábado o el domingo, ya habría llegado bastante gente acá. Perfecto. Entonces, agradecidos con la Cruz Roja por esta entrega de equipo. Muchísimas gracias a la Cruz Roja, les felicito bastante con este material, ya para que nosotros, son muy importantes tenerlo acá, cualquier accidente nos pasan acá.